Muy buenos días para todas las personas que siguen a través de este canal de la Arquidiócese de Manizales... ...lo que estamos viviendo en este instante durante esta semana. Mi nombre, Álvaro Gutiérrez Castaño. Soy servidor de Cáritas Arquidiócesana, de la Delegación de la Arquidiócese de Manizales, precisamente. Coordino los programas de Sembradores de Paz, un programa dirigido a niños y niñas entre edades de 6 y 12 años de la Arquidiócesis. Asimismo, el programa Pastoral Rural y de la Tierra. En este segundo día de reflexión sobre la paz y en el marco cercano a la celebración de San Pedro Claver, el sacerdote jesuita, esclavo de los negros, como él se hacía llamar, pues qué mejor que él, que nos da esa luz y nos orienta para poder entregar un mensaje de amor, de paz, de justicia a todos. ¿Qué es la paz? Esa es una pregunta que todo mundo se hace y en la cual encontramos infinidad de respuestas. Algunos dicen que la paz es lo contrario a la guerra, que la paz es no estar en conflictos, que la paz es vivir tranquilos, que la paz es tener serenidad. Todos estos conceptos son válidos, pero se quedan muy cortos, porque mirándolo desde la perspectiva bíblica, la paz es mucho más profunda. La paz es algo extraordinariamente profundo, lleno de valores extraordinarios, que nos van ubicando y nos van encauzando para poder alcanzar precisamente lo que nos proponemos o lo que Dios a través de su palabra nos dice. Miramos nosotros como, por ejemplo, una palabra que hemos escuchado en tantas ocasiones y que viene desde el Antiguo Testamento, que se denomina Shalom. Shalom simplemente se traduce en paz, pero ese Shalom tiene otra connotación, como les decía, mucho más profunda, mucho más extraordinaria, mucho más de contenido. Podemos apreciar que la paz no es simplemente lo contrario a la guerra, como ya decíamos anteriormente, sino que la paz tiene que ver con todo el contexto del ser humano, con esa dignidad que se nos ha regalado desde siempre y que nosotros hemos de mantenerla y proyectarla a todas las personas. ¿Qué será la paz entonces? Mirándola desde esa visión bíblica, vamos entendiendo poco a poco cómo la paz va teniendo unos matices grandiosos. Por decir algo, la paz como abarca absolutamente todo el ser humano en su parte no solamente mental, sino en su parte física, porque es que la paz es como el camino a la felicidad por la que fuimos creados por Dios. Él nos creó para que fuéramos felices y la paz es ese camino, la paz es transcurrir para realmente alcanzar lo que nos hemos propuesto. Miramos entonces que al hablar de un contexto totalmente humano y grandioso y que es un bloque supremamente extenso, vamos concluyendo que en ese camino de la paz encontramos situaciones bien interesantes. Por ejemplo, la palabra Shalom en el contexto hebreo nos muestra que sus raíces tan profundas tienen que ver precisamente con el ser humano en toda su forma, en todo su esplendor, en toda su integridad. La paz no es simplemente un pacto, la paz no es una negociación, la paz no es simplemente un acuerdo, la paz va mucho más allá, trasciende fronteras, porque la paz es algo que sale de las entrañas del ser humano, de lo profundo de su corazón en busca de la otra persona. Y la paz igualmente nos va mostrando ese camino de bienestar, de amor, de tranquilidad, de serenidad, de justicia. Y todo este contexto nos va mostrando el camino justamente para que lo podamos alcanzar de la manera efectiva. Por eso, cuando se habla de la paz como un pacto, sencillamente, nos vamos quedando como cortos, porque esa construcción que tiene que partir, ya sea de dos o tres partes que están en conflicto, suponiendo que sea un conflicto entre pueblos o personas, tiene que tener unas raíces muy profundas, y partiendo desde ahí, vamos nosotros encontrando el camino y edificando y construyendo entre todas las partes en conflicto. Es importante anotar que cuando se va en pos de la paz, necesitamos tener toda la claridad, necesitamos tener toda la voluntad, toda la sencillez para poder acercarnos al otro, para que el otro se pueda acercar, porque tenemos que tener puentes entre todas las personas. La paz es algo tan maravilloso que si lográramos entenderlo, la verdad que nuestra vida sería totalmente distinta a este mundo, lógicamente tendría que cambiar de la mejor manera. En la medida en que vamos avanzando en esa construcción, que vamos poniendo los ladrillos entre cada una de las partes, que vamos levantando ese muro que fue destruido, o destrozado, o acabado, en esa medida vislumbramos también el camino de la reconciliación. Cuando estamos reconciliados, indudablemente tiene que ver con el perdón de todo corazón, es el perdón del mal realizado, es el perdón de afectar a la otra persona, es ese perdón que hace que yo me aleje de los demás, si no lo consigo de la mejor manera. Entonces, y tiene que ver indudablemente con el pecado, que el pecado nos va alejando, el pecado pone esa barrera enorme entre Dios y nosotros, bien lo sabemos, pero que igualmente nos va llenando el corazón de desasosiego, de intranquilidad, de angustia, de dudas, de incertidumbre, y lógicamente vamos caminando por un camino de amargura que nos va llevando al abismo, y lo peor de todo es que nos alejamos de los hermanos. La invitación durante estos días, en esta reflexión que estamos haciendo precisamente por la paz, es que tratemos de encontrarla primero en nuestro interior. Yo no puedo pretender o pensar que la paz viene del exterior, que la paz solo la hace el otro. Yo, en primer lugar, tengo que arrancar, caminar, dar los primeros pasos en esa construcción de paz. Invitación precisamente para que cada uno de nosotros pensemos, interioricemos, vamos a hacer esa reflexión profunda de lo que el Señor nos quiere entregar. Y qué mejor que en el marco de esta semana que estamos viviendo, Semana por la Paz, que acertadamente tiene nuestra iglesia, en todo el país, esas orientaciones tan maravillosas, tan extraordinarias, que nos conducen a un mundo mejor. Insisto en la invitación. Miremos, busquemos, qué es lo que no me deja acercarme al otro, qué es lo que no permite que yo todavía tenga esa barrera para que el otro no se acerque a mí. Solamente con el pensamiento de Dios, eso que Él nos ha transmitido, podemos precisamente derribar ese muro y construir los puentes para acercarnos a los demás. Amables seguidores de este canal, desde esta pastoral social, de esta Cáritas Arquidiocesana, de la Arquidioces de Manizales, queremos extender nuevamente, reiterarles esa invitación a que entre todos construyamos un mundo lleno de paz. Todos los días, en nuestra región, en nuestro país, en el mundo entero, no se habla sino de dificultades enormes, de guerras, de situaciones de odio, fruto de un egoísmo, fruto de un interés personal particular, o fruto también de querer continuar con este caos, que no nos permite precisamente ver al hermano como realmente es, como nuestro hermano de todo corazón y de esta manera, cuando nos vamos alejando del camino, de hermandad, de fraternidad, de unión entre todos, lo que vamos es construyendo un camino de insolidaridad, un camino de tristeza, de soledad, de angustia. Simplemente, esa es una parte del mensaje que desde aquí queremos hacerles a ustedes, para que el Señor nos ilumine a cada uno, nos muestre el camino, nosotros tengamos la apertura, esa voluntad de abrirnos a Él, para que a través de esa iluminación tan maravillosa, como es la luz de Cristo, podamos nosotros entender, y al entender, vamos dando los primeros pasos para esa construcción de paz, y en ese caminar, vamos a procurar llegar a la meta, a la cual nos hemos propuesto, ¿cuál es? Es simplemente la felicidad, y no solamente que nos la proponemos nosotros, todos los días la buscamos, el bienestar, la tranquilidad, la seguridad, el poder mirar a todo mundo, a los ojos, en fin, solamente a partir de ahí, podemos nosotros encontrar un camino, que nos va conduciendo, al amor filial, fraterno, de todas las personas, Dios les bendiga, María les acompaña.